Bienvenidos a Turquía, a un país musulmán. En este vídeo vamos a ver por qué las mujeres musulmanas se deben de vestir así. Y además si quiero entrar a una mezquita qué tengo que hacer y cómo tengo que ir vestida. Pero primero se preguntarán, ¿qué hace Dana vestida así? Algo que no es muy común además de que hace mucho calor aquí en Turquía. Dices tú, ¿por qué Dana está vestida y además de negro? Bueno, todo tiene una razón y es que tú cuando llegas a Turquía tú te puedes vestir como sea. Si hace calor, si quieres tú puedes estar en pantalones cortos, no hay problema. Pero cuando quieres visitar una mezquita, allí realmente hay un código de vestimenta. O sea, si tú vas a llegar con pantalones cortos a una mezquita, no vas a poder entrar. Lo que en algunas mezquitas pasan es que te prestan la ropa, pero yo lo que hice fue comprarme una. ¿Qué les parece? ¿Les gusta este color con este bordado que tenemos por acá? Con esto, ya que tengo un vestido largo, ya estoy lista para poder entrar en una mezquita. Aunque aún me falta algo para cubrir mi cabeza. Pero antes realmente de entrar en la mezquita, quiero decirles que todo esto que les voy a presentar en este video es con respeto a la cultura musulmana, además de que yo llegué a este país fascinada para conocer más de esta cultura. Ahora sí, estoy lista para conocer la primera mezquita. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y nos encontramos en la primera mezquita, que esta es la mezquita llamada el Suleiman, que de hecho la tenemos justo detrás mía. Antes realmente de entrar en la primera mezquita, lo que les quiero decir es que es realmente una mezquita. Una mezquita es como una iglesia o un templo, nada más que se dice iglesia si es de la religión del cristianismo. Y es una mezquita si le pertenece a la religión del islamo. Entonces, las dos, iglesia y mezquita, las dos son un lugar para orar. Y en la mezquita, lo que tiene que hacer la mujer para poder entrar sí o sí, tiene que cubrirse la cabeza. Yo aquí tengo un... Shal se dice en rumano y también en turco me doy cuenta, pero eso tiene que cubrirse sí o sí todo el cabello. O sea, es... Y tampoco que se vea el cuello. Así. Y además, lo que tenemos que hacer las mujeres es usar un pantalón o un vestido largo. Como esto. Ahora dirán, estoy lista para entrar a una mezquita. Pero no, aún falta. De hecho, para los hombres, para que puedan entrar a una mezquita, también deberían de utilizar pantalón largo. Pero hemos visto que aún los dejan entrar, aunque es con pantalón corto. Pero para realmente ahorita poder entrar, aún nos faltan dos cosas. Y la primera es tener que lavar los pies y después quitarnos los zapatos para poder entrar. Y bueno, dirán, ¿por qué tenemos que lavar los pies? Bueno, eso es porque en una parte del Corán está diciendo de que la limpieza es una prueba de fe. Entonces, por eso, también en las casas, no nada más, en las mezquitas, se quitan los zapatos y también se lavan. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahorita es lavar los pies y quitarnos los zapatos. Y ya hemos llegado a la zona donde tenemos que limpiar y lavar nuestros pies. Aquí están, miren. De este lado y también de ese lado. Y algo curioso es que cuando nos vamos a lavar los pies, no lo lavamos con jabón, sino nada más con agua. Suele ser los pies, las manos y la cabeza. Pero es lo que realmente es como obligatorio, es nada más los pies. Así que, ahora sí, vamos a limpiarnos. Y esto se debe a que la higiene en la religión islámica es muy importante. Y además, que cuando ya pisas la alfombra en la mezquita, allí ya se considera sitio sagrado. Y por eso también hay que quitarnos los zapatos. ¡Gracias! 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 Y ahora nos encontramos dentro de la mezquita del Suleiman el Magnífico. De hecho, esa es una de las mezquitas más grande de toda Turquía. Y la verdad, sí se nota. Algo curioso que pasa aquí dentro de las mezquitas es que toda la mezquita está cubierta el piso de alfombra. O sea, miren. Y por eso yo tengo que estar descalzada. Y no nada más yo, sino todos los que entran en la mezquita y además con los pies lavados. Y eso se debe a que, como estamos viendo, no existen sillas dentro de la mezquita. Y eso es porque la gente cuando llega a rezar, lo que hace es que se hincan. Entonces, por eso tiene que estar el piso muy limpio. Y de hecho, puede ser que vamos a escuchar el ruido de la aspiradora y eso es porque siguen haciendo limpieza. Y algo curioso de aquí de las mezquitas es que... ¡Vénganse! Es que detrás de estas bardas, aquí es la zona de rezar de los hombres. Y de este lado... Y aquí es la zona de rezar de las mujeres. O sea, lo que pasa es que las mujeres y los hombres rezan por separado. O sea, aquí hay una más allá de mujeres. Y también del otro lado hay dos más. Y acá lo que te pones son los zapatitos. Si ya no hay lugar afuera, te los puedes poner aquí adentro. Así que bueno, ahora ya vimos una mezquita y además el diseño típico de una mezquita. Y ahorita vamos con la siguiente. ¡Gracias! 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 Bueno, y en este momento nos encontramos en la mezquita más grande de toda Turquía. Esta mezquita se llama Shamlija. De hecho, aquí caben un poco más de 40.000 personas. O sea, imagínense ustedes 40.000 personas al mismo tiempo orando. Imagínense ustedes qué tan bonito podría ser eso. Bueno, eso es posible aquí, en esta mezquita. De hecho, esta mezquita es relativamente nueva porque tiene nada más dos años desde la inauguración. Y de hecho, yo sé que un lugar es mezquita si veo tores. Como por ejemplo, las que hay aquí. Esta mezquita tiene seis tores, o más bien llamada torretas. Y allá hay una escalera, o sea, así como en espiral. Lo que pasa es que cuando es el llamado a la oración, que es cinco veces al día, entonces una persona sube hasta lo más arriba para poder decir el llamado a la oración. Si sube más, se va a escuchar de más lejos. Pero bueno, eso era más como en la antigüedad. Porque ahorita hay altavoces, que creo que no se ven ahorita nada más de más lejos, ¿verdad? Pero bueno, como ahorita hay altavoces, eso no es necesario que suban te altas escaleras. Pero aún así, el llamado a la oración son cinco veces al día. Ahora sí, estoy lista para entrar a la mezquita. La oración son cinco veces al día. En este momento, el sonido que estamos escuchando es la oración. ¿Escuchen? Ahora, de hecho, la mezquita está cerrada porque así los creyentes pueden orar. Y yo digo, tienen razón, porque si llegan los turistas, hacen ruido aunque no quieren y así. Y entonces no se pueden concentrar en su oración. Así que por ahora no podemos entrar, pero vamos a esperar a que finalice la oración. Y bueno, mientras tanto, vamos a contestar la pregunta. ¿Por qué las mujeres musulmanas se deben de vestir así? Se me cae. Bueno, y eso se debe a que hay un versículo en el Corán que dice esto. Lo voy a leer porque la verdad no me lo aprendí de memoria. Dice, Bueno, lo que quiere decir es que así las mujeres musulmanas van a estar reconocidas de las mujeres no musulmanas. Entonces, por eso, algunos dicen que sí, las mujeres musulmanas deben de estar tapadas con velo y con ropa larga. Y otros dicen que no, que no es necesario. Pero bueno, ahora surge otra pregunta. ¿A qué edad las niñas se deben de vestir ya así? Y esto es cuando las niñas tienen su primera menstruación, ya se considera una chica y entonces ya debe de vestir al menos aquí en Turquía esto. ¿Qué es? ¿Cómo dijiste que se llama esto en español? Pashmina. Pashmina. O sea, sí o sí, aquí en Turquía deben de usar pashmina. Aunque realmente depende de cada familia porque aquí el 60% de las mujeres en Turquía usan la pashmina. Así que bueno, ahora sí, vamos a dar una vuelta para conocer esta mezquita que sí es bastante grande. De hecho, miren, aquí está como debes de ir vestida si quieres entrar a una mezquita. Estas son las formas correctas y así no puedes entrar. Pero bueno, aunque tienes pantalones cortos, hay una solución. Aquí tenemos ropita que te prestan en las mezquitas para que la puedes tomar, la utilizas, entras y después la regresas aquí. Ahora sí, vamos a entrar. ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, se preguntarán, ¿tendré yo calor a los 40 grados aquí en Turquía con esta ropa? Bueno, la respuesta es que sí. Pero es que con tanto calor que hace aquí, creo que no importa cómo estaré yo vestida, aún así tendría yo calor y sudaría un buen. Pero bueno, miren, ya hemos conocido varias mezquitas. Hoy ya nos hemos introducido al mundo del musulmán, de la religión islámica. Y ahorita nosotros hemos visto mezquitas. Que para nosotros todas las mezquitas pueden ser iguales, ¿no? Aunque realmente no es así. Porque así como, por ejemplo, las iglesias de la religión cristianismo, pues existen ortodoxo, existe católico, existe romano, católico, pentecostales. Así también en la religión islámica existen subdivisiones. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema por ahorita. Creo que con el video de hoy hemos introducido muy bien este mundo. Ahora sí, la siguiente sí puede ser cuando vamos a otro país musulmán a atentarnos más en la cultura. Pero bueno, ahora me despido de ustedes con esta bella vista.